Estos son los sueldos más bajos de América Latina. El salario mínimo es considerado algo casi universal y la mayoría de los países lo han establecido junto con la jornada laboral de 8 horas. Esta remuneración busca garantizar la subsistencia del trabajador y protegerlo en la relación de poder desigual entre el empleador y el contratado, siendo la principal forma en que el Estado interviene en el mercado laboral. Así, y según data de Bloomberg, te invitamos a conocer los 10 sueldos más bajos de América Latina. Así que sin más, comencemos. En 2021, el presidente salvadoreño Nayib Bukele solicitó un aumento del salario mínimo del 20% a partir de agosto de ese año, citando el impacto de la inflación global en los salvadoreños pobres como motivo para esta medida y alegando que el gobierno subsidiaría a las micro, pequeñas y medianas empresas durante 12 meses para cubrir el aumento. En este país centroamericano ubicado en la décima posición, el salario varía según el área de trabajo y se actualiza cada tres años, con el comercio, servicios, industria, ingenios azucareros y agroindustria pagando alrededor de 365 dólares, mientras maquila, textil y confeccione un total de 359 dólares y trabajadores del café siendo remunerados con 272 dólares para un promedio general mensual estimado en 300 dólares. En Perú, a pesar de la prosperidad que el país ha experimentado durante las últimas dos décadas, la riqueza aún no ha llegado a buena parte de la clase trabajadora de la nación, en especial aquellos que participan en áreas tan vitales como la agricultura. En tal sentido, y luego de días de protestas en abril del 2022 alimentadas por la inflación vertiginosa, el presidente Pedro Castillo autorizó por decreto un aumento del 10% del salario mínimo, pasando de 930 a 1.025 soles, siendo el primero aprobado en cuatro años. Sin embargo, estas medidas no parecen ser suficientes, puesto que Perú ocupa la novena posición en los sueldos más precarios de la región, con un estimado de 280 dólares. Y es que de acuerdo al INEI, esta remuneración alcanza para pagar dos canastas básicas familiares, pero no así para el gasto total de un hogar de cuatro personas. Como cualquier otro país, el salario base promedio en México varía drásticamente entre diferentes sectores como educación, salud o servicios, destacando un claro desajuste entre algunas ciudades y otras, dada la diferencia tan marcada de desarrollo interregional que existe en suelo mexicano. Así, en términos de salario por hora, el ingreso promedio de un trabajador en la industria manufacturera, una de las más grandes de la nación, es de alrededor de 3.50 dólares la hora. Y si bien esto es más alto que los sueldos promedios en destinos populares de subcontratación como India o Filipinas, sigue siendo mucho más bajo que en naciones desarrolladas como Estados Unidos y Reino Unido. Así, y a pesar de un aumento del 23% en enero del 2022 en el salario mínimo, México aún tiene el octavo peor sueldo de América Latina, estableciéndose en 261 dólares, un número excepcionalmente bajo cuando se considera que la canasta básica es de 97.74 dólares en áreas urbanas. República Dominicana, bajo el contexto actual de inflación global, cuenta con unos salarios mínimos que están por debajo del valor de la canasta básica nacional, siendo reportado que los ciudadanos de este país necesitan casi tres sueldos para cubrir este apartado de primera necesidad. En territorio dominicano existen alrededor de 25 diferentes tarifas establecidas para los pagos mínimos de empresas no gubernamentales, con empresas grandes pagando alrededor de 383 dólares, las empresas medianas un total de 351 dólares, las pequeñas un promedio de 235 dólares y finalmente las microempresas estableciendo un mínimo de 217 dólares. Así, República Dominicana se ubica en la séptima posición, con un salario promedio de 259 dólares que claramente no permite un progreso personal destacable. Colombia es un país de gran valor para quienes se establecen allí de manera temporal o permanente, especialmente si ganan los salarios en sus países de origen. Sin embargo, para aquellos que obtienen sus ingresos en la moneda local, es increíblemente difícil subsistir apropiadamente mes tras mes, estableciendo una lucha con el salario mínimo que se destina en buena parte al pago de la renta. Así, durante los últimos 10 años, el salario mínimo en Colombia ha crecido entre 4 y 7% anual, pero ahora que el país ha presenciado una caída estrepitosa de su moneda frente al dólar, el salario mínimo ha perdido también buena parte de su valor. Hoy, este se ubica como el sexto más precario de América Latina, estando establecido en 230 dólares y reduciéndose en un 8.5% desde el inicio del 2022. En Brasil, las tasas de desempleo han caído a su punto más bajo desde febrero del 2020, a la par de los niveles previos a la pandemia, pero para un país que ya sufría una recesión generacional previa cuando llegó el coronavirus, el desempleo sigue siendo elevado y los salarios extremadamente bajos. Actualmente, los trabajadores brasileños dedican la tasa más alta de horas de trabajo registrada desde 2005 para poder comprar artículos de primera necesidad con los trabajadores de Sao Pablo, invirtiendo 66% de su jornada mensual para adquirir la canasta básica. Y es que entre 1996 y 2012, la brecha de ingresos entre los niveles superiores e inferiores, en Brasil, se redujo en un 11% y desde 1990 el salario mínimo real aumentó en un 119%, pero a la par de estas mejoras, el país no ha encontrado una forma de distribuir mejor la riqueza general. Sí, Brasil tiene un salario promedio más alto que otros países latinoamericanos, sin embargo, continúa posicionándose como el quinto más bajo, con un total de 224 dólares en promedio. Nicaragua, en líneas generales, es un país de bajos ingresos, con déficit de alimentos y uno de los más pobres de América Latina. La agricultura, la principal actividad económica, involucra a casi el 70% de la población y contribuye al 20% del PIB del país, ofreciendo una tasa de remuneración catalogada entre las más bajas de todo el hemisferio. En ese sentido, la inseguridad alimentaria está estrechamente relacionada con la pobreza, con casi el 30% de las familias del país viviendo en miseria y más del 8% sobreviviendo con menos de 1.25 dólares diarios de salario. De tal manera, no extraña que Nicaragua ocupe la cuarta posición en esta lista, con un salario mínimo establecido en 131 dólares, el más bajo de toda América Central y cuyo total no alcanza para comprar la mitad de la canasta básica. En 2020, en Cuba, en medio de reformas económicas y la unificación del sistema único de doble moneda, el país aprobó un aumento de salarios mínimos en una nación arrasada por décadas de humillación laboral. Así, un reporte en 2022 de Human Rights Watch detonó que los afamados marineros cubanos que trabajan en cruceros de lujo son reducidos a esclavos, entre comillas, que reciben solo el 20% de sus sueldos, mientras que el resto de sus salarios va al gobierno. Así, y a pesar del mencionado incremento en la remuneración en general, en suelo cubano, un maestro, un periodista, un domador de circo y un médico residente pueden llegar a ganar exactamente la misma cantidad, mientras que el 47% de los más de 3 millones de cubanos que trabajan en este estado poseen ingresos muy inferiores al salario oficial. De cualquier manera, el gobierno de Cuba reporta que el sueldo de este país es de 87 dólares el mínimo y 396 el máximo, ubicándose tercero en este ranking regional. La inestabilidad está en su punto más alto en el Haití de hoy. Y es que en 2021 el presidente fue asesinado, lo que contribuyó a la ya inestable gobernabilidad del país. Y el 14 de agosto de ese mismo año, la nación isleña experimentó un devastador terremoto de magnitud 7.2, en el cual casi 220 mil personas perdieron la vida. Todo ello en medio de una crisis causada por el COVID-19 en pleno apogeo. Con frecuencia, se cita que Haití es el país más pobre del hemisferio occidental, con más del 50% de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Sí, Haití se enfrenta actualmente a un escenario casi de guerra civil, siendo reportadas protestas en febrero del 2022, que exigían triplicar el salario mínimo para un total de 14.49 dólares por una jornada de 8 horas. A pesar de ello, este país sigue teniendo el segundo sueldo más bajo de la región, estimado en 63 dólares. Y como en otras naciones que atraviesan crisis casi apocalípticas, millones de personas asalariadas en Venezuela han visto en pocos años cómo su salario se ha reducido a un valor casi testimonial. Pero en esta nación existe una anomalía poco antes observada, con el pago mensual no alcanzando ni siquiera para la subsistencia. Según la Cepal, la remuneración promedio de los venezolanos alcanza para comprar al menos el 1% de la canasta básica de alimentos. Este monto, sin embargo, es la base para calcular lo que reciben los 3 millones de empleados públicos y los 4.5 millones de pensionados. Así, en la actualidad, los salarios en el sector privado son mucho más altos, pero siguen siendo muy deficientes, reportándose que el promedio en estas compañías es de 53 dólares, con 100 para profesionales y técnicos y 216 para la gerencia. En general, el sueldo mínimo en Venezuela, equivalente a 0.96 dólares diarios y 28 dólares mensuales, se considera no solo el peor de toda América Latina, sino también uno de los más bajos de todo el mundo. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda, nuestras redes sociales, arroba bendito extranjero, en Facebook e Instagram. Y por supuesto, sigue con otro de nuestros videos.